La verdad que esta es una parte que se había planificado para escribir la historia de los clubes, tanto de Capital, del Interior y de todas las asociaciones ligadas al deporte. Fue un proyecto que lo iniciamos el año pasado, a comienzo de año. Se trabajó conjuntamente con Cultura, hay que hacer todas las presentaciones para que sea declarado de interés cultural y una vez que se aprueba esa instancia del interés cultural, se le otorga la fuente de financiamiento a través de la ley del libro y ya tenemos la posibilidad de hacer el tomo. Este año hemos conseguido la posibilidad de hacer el tomo 1, que es la primera parte que es de los clubes de Capital, el tomo 2 son los clubes del interior y el tomo 3 todas las asociaciones civiles o fundaciones ligadas al deporte que vamos a ir haciendo año a año. Ya está la autorización para hacer el tomo 1, motivo por el cual hemos citado, hemos convocado a todos los clubes de la ciudad capital para hacerles llegar los requisitos que se necesitan para ser incorporado al libro. Esto tiene que ver con contar el acta fundacional, las características, el lugar, si hay fotografía, no hay fotografía, el escudo característico, la tradicional, dónde se fundó, en qué calle. Y, digamos, hacer un resumen de lo que fue la historia, porque muchos de los chicos que hoy están en los clubes, centenarios, clubes de muchos años, seguramente no conocen quién fue. A veces tienen un familiar muy querido por ellos, que ha sido miembro de la comisión directiva que ha fundado el club, una foto, el lugar. Hoy la realidad de los clubes no están en donde se originaron, donde fueron oriundos. Entonces, bueno, todo esto en esta iniciativa de la gente de acá, del equipo de la Secretaría de Deportes y que nos pusimos en marcha, hoy estamos ya dando este otro paso más para que el 15 de marzo juntar toda esta documentación y enviarla para que empiece el trabajo de compaginación y prontamente tener el primer tomo del libro del deporte, de la historia del deporte de La Rioja, para mandarlo a las bibliotecas, a las escuelas, a los clubes. Y, bueno, también quien quiera comprarlo al libro, seguramente lo va a poder comprar en lo que es en librería y todo eso. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes por llegarse acá. Es novedoso estar con ustedes, felicitarlos por esto de poder estar al aire en una reunión y acompañarnos así transparente como se trabaja acá en la Secretaría de Deportes. Deportes